En Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional detiene al empleado de un centro educativo por la sustracción de 28 equipos informáticos. El detenido responsable del área de informática del colegio sustrajo los equipos destinados a la renovación de los antiguos ordenadores. Tras no llevar a cabo su cometido, varios docentes se quejaron, momento en el que dejó de acudir a su puesto de trabajo alegando ansiedad. La investigación policial permitió comprobar que el investigado se había apoderado de los ordenadores comprados por el centro e iban a ser vendidos a través de una conocida página web de compra-venta.